¿Cómo surgió la empresa? Diamante Sillones se inició hace más de 35 años, como una empresa familiar, en conjunto con mi ex marido. ¿Cómo surgió la empresa? El cliente, sillones, sofás, sillas, esquineros, puffs, butacones, respaldos de cama, banquetas, almohadones y pillows. Tenemos servicio de retapizado de sillones, confección de cortinas y fundas para sillones a medida. Si bien existe una línea de modelos en nuestra web, existe la posibilidad de fabricar un producto que el cliente pueda tener en alguna foto de referencia. Cada sillón y producto que fabricamos lo hacemos a medida del cliente, en el material que prefiera. No trabajamos con stock, todo lo que realizamos es a pedido. ¿Cuáles son los desafíos que tienen por delante? Cada día cuando nos ponemos a trabajar en equipo, sabemos que lo que más queremos es que el cliente tiene que conseguir la calidad que siempre hemos tenido y llevado a cabo. La vara siempre bien alta. Nosotros no trabajamos sillones económicos y lo sabemos, pero si trabajamos calidad en todo lo que hacemos y nos gusta defender ese estándar. Datos de contacto y redes www.diamantetapiceria.com.ar www.instagram.com barra diamante barra baja sillones barra baja https dos puntos barra barra www. facebook.com barra sillonesia y mail protected. ¡Suscríbete al canal!